En esta edición de Creative Talks Podcast. Sí, es irresistible. Hablamos del fenómeno creativo de Taylor Swift. Definitivamente nos ha sorprendido lo que está pasando en Las Vegas y ese domo que está cambiando la forma de experimentar eventos y que YouTube ya lo estrenó. Te contamos todo. Y hablamos de la conquista del cerebro como espacio comercial. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Rocha. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast en el que hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Y como cada semana me acompaña John Black. Fernanda Rocha, placer estar contigo. Y también tú que estás escuchando esta edición de Creative Talks Podcast. Tienes que saber que no hubo edición la semana pasada porque nuevamente tuve que tomar un avión de emergencia. Fui nuevamente a esta ciudad, Bogotá, que está como un imán atrayéndome, atrayéndome Fer y yo dejándome llevar todo el tiempo. Tuvimos una colaboración con la Cámara de Comercio de Bogotá para explorar justamente todo ese tema de cultura centrada en el cliente y todo lo que hay alrededor de la experiencia. Y fueron momentos súper interesantes con conclusiones que ya les compartiremos en un futuro cuando mostremos algunas de las conversaciones que hemos logrado como coincidir y sintetizar de todo lo que está pasando alrededor de CX y con esto que está pasando en términos de cultura centrada en cliente. Así que bienvenidos a esta edición de Creative Talks donde hay tres cosas que van a ocurrir que nunca se toman en este podcast, pero lo abordaremos. Tengo un poco de miedo, pero interés en cómo lo vamos a abordar. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Fer, en la última reunión de la Black Creative Intelligence una de las frases que me marcaron a lo largo de la sesión fue la pronunciada por Luis Armando Jiménez Bravo que le mandamos un abrazo enorme y dijo lo siguiente Quien domina la cultura y el entretenimiento domina el verdadero poder. Y esa frase me dio vueltas y vueltas y vueltas porque realmente estamos en un punto Fer en donde se siente que lo que está ocurriendo alrededor del mundo todo lo bueno, todo lo malo, todo lo que hemos analizado en este podcast realmente quien domina, quien cambia la aguja de las cosas no son las personas que están en un nicho muy particular haciendo descubrimientos científicos son quien realmente lleva ese conocimiento a las masas y las masas lo adoptan para poder cambiar comportamientos o poder provocar nuevos pensamientos y con ello diseñar cultura y esto me llevó una y otra vez a pensar de oye, esto que estamos haciendo en Creative Talks o lo que hacemos en BlackBot que son temas de nicho ¿Cómo poder entender desde el lado bueno este poder real de poder transmitir y cambiar cultura? Y cuando inevitablemente volteas a ver lo que está pasando en esta cultura masiva llega Taylor Swift creo que es algo que hemos estado evitando a lo largo de todos estos meses o años desde que tocamos a Taylor Swift o que yo en una conferencia particular siempre la incluía para hablar un poco de estos fenómenos de masa y luego la evité porque era como un tema de ay no, hablar de masa era como para mí como complejo pero ahora está pasando que hay un fenómeno Swift ocurriendo en la cultura en este momento y ya llegó un punto donde ya no podemos ignorarlo es algo que está cambiando es algo que está moviendo la cultura y por mucho que me duela decirlo porque estoy en una generación ya distinta esta generación va a estar definida por una artista Taylor Swift no hay algo más cercano en términos de masividad y cultura en este momento creo que los datos que está trayéndonos son indudables Fer son no lo puedes borrar simplemente lo puedes admirar analizar entender o rechazar pero no ignorar y eso es lo que vamos a hacer en esta edición de Great Talks Podcast bueno yo soy más o sea a mí yo sí entiendo la palabra cultura en toda su totalidad o sea yo no creo que la cultura te hace más culto oír cierta música que otra o sea yo no creo en eso yo todo es cultura y todo es una representación de la cultura y por eso es que yo no tengo ningún tipo de rechazo tampoco de hablar de Taylor Swift en este podcast porque más allá de todos los fenómenos que ella está provocando o sea al final del día es algo que está ocurriendo y que me parece muy interesante que esté ocurriendo en este momento o sea justo cuando la sociedad pareciera que no tiene nada que la pegue o la sostenga pues pareciera que Taylor es ese hilo conductor en el que incluso las personas que asisten a sus conciertos que valga la pena mencionar que no son solo gente joven sino van todo tipo de personas y cuando digo todo tipo hablo de clases sociales de edad de género de identidad sexual etcétera pues todo mundo dice que se siente un halo de seguridad de soporte de calidez de hermandad y por eso es que a mí me parece muy interesante pero vamos por partes yo creo que más allá de los tabloides y de todo lo el fenómeno de clickbait que hay alrededor de Taylor Swift y que podríamos extendernos muchísimo o sea ya quitando como todas esas capas pues sí sí ha demostrado que a pesar de y digo a pesar porque pareciera como de hay una mujer que nació allá en Pensilvania o sea a pesar de ese constructo que no viene como de la industria de la música como otros músicos porque sus papás eran músicos o estaban relacionados con la industria del entretenimiento de alguna manera o sea era prácticamente una provinciana ¿no? de Estados Unidos que ha demostrado pues que tiene talento para ser cantautora productora directora empresaria y que además creo que el punto más importante es que ha sabido enfrentar las críticas y las crisis de una manera como quizás no habíamos visto que masivamente lo hiciera un artista ¿no? y que gracias a esa vulnerabilidad que haya expresado a través de sus letras a través de su música a través de lo que le ha ocurrido a lo largo de su vida y quienes han crecido con esa influencia pues se han visto representados pues creo que que no es para menos el éxito que esté teniendo ¿no? o sea y no solo estoy hablando del éxito en millones de reproducciones en 14 MTV Video Awards en más de 100 Record Guinness y en todos los no sé tiene 12 premios Grammy o sea más allá de todos los premios y todo lo que ha ganado a mí lo que me interesa muchísimo son 4 puntos de lo que está ocurriendo alrededor de Taylor Swift y los voy a mencionar y luego si quieres vamos profundizando el primero es que provoca derramas económicas que no habíamos visto en ningún otro artista o sea salva economías por momentos lo cual es brutal sí inclusive su pif si ella fuera un pif es el pif más alto que otros países que ahora mismo son países sí exacto el producto si ella fuera o sea si ella fuera un país su producto interno bruto es mucho más alto que otros países este y eso está cañón ¿no? luego provoca sismos o sea sismos reales en sus conciertos se han puesto estas mediciones de la vibración o sea y no estoy hablando de espiritualidad ni esoterismo sino de que estén en un cúmulo de personas saltando el movimiento físico de la masa provoca movimientos telúricos exacto entonces es como wow punto 3 quiero poner una cosa respecto a este tema económico es una mujer que gana entre 11 y 13 millones de dólares directos por show pero la economía que genera alrededor del show salva países o ciudades completas es lo que yo decía o sea si quieres ahorita profundizamos en esos datos pero es que está brutal es brutal luego ya hablamos de los sismos luego provoca que se agoten productos por ejemplo cuando vino a México y todo este tema pues que no está familiarizado con la cultura Swiftie los Swifties son las personas que pues son fans de Taylor Swift ¿no? entonces los Swifties o las Swifties comparten o este se regalan pulseras entre ellas ¿no? es como parte de este ritual y cuando digo agota materiales es porque por ejemplo aquí en México hay una cosa que se llama Fantasías Miguel que es un lugar donde venden materia prima así hilos botoncitos cositas o sea que sirven como para hacer manualidades toda la cultura de manualidades o de hazlo tú mismo ocurre en esa gran bodega ¿no? ajá donde encuentras esos materiales telas y cosas pegamento etcétera y bueno este pues todo un fenómeno o sea vaciaron los estantes ¿no? o sea las Swifties y ellos muy bien porque lograron entender el fenómeno Sweetie de cada ciudad donde había Swifties de cada ciudad y ofrecían ya como kits para las Swifties de arma tus pulseras impresionante y eso yo quiero poner un tema ahí o sea en construcción de comunidad Fer el lograr que tu propia comunidad tenga este halo de compartir entre ellos ese valor esa cosa manual que tú hiciste para el otro por el hecho de amistad wow es un valor importante de este fenómeno friendship bracelets exacto bueno y por último otro tema que quiero tocar es pues que incluso está influyendo en la creación de programas de posgrado en las universidades que se dedican a analizar la literatura o el literature taylor's version ¿no? entonces a ver vamos uno por uno o sea en el primer punto que hablaba sobre la derrama económica o sea ha habido muchos ejemplos voy a poner el ejemplo de México porque pues es el país en el que estamos en México pues incluso si tú te metes a la cámara de comercio aquí en México hay una página en donde exclusivamente pusieron datos de lo que pasó cuando Taylor Swift estuvo en México ¿no? si tú te metes a la página de la cámara de comercio hay una o sea una landing page enfocado a esto y ahí dice que hubo más de mil millones de pesos de rama económica mientras ocurrió todo esto impresionante y hay una defragmentación que obviamente un gran porcentaje de esos de ese mil millones de pesos está en la parte de los asistentes es decir pues el pago del ticket pero alrededor hubo otras cosas hospedaje porque obviamente hubo gente viniendo de todos lados incluso no solo de México sino de otras partes a nosotros nos tocó en esas fechas de conciertos estar volando en México y como estaban y había aviones llenos de Swifties impresionante luego alimentos y bebidas por supuesto no porque estas personas tienen que comer y salen y pues buscan alimentos y bebidas comercios alrededor o sea lo que deseamos esto de Fantasy Miguel y otros tantos servicios lo que hace un gran total de ese mil millones más de mil millones de pesos en Estados Unidos la revista Billboard que también la plataforma Billboard que vive como la popularidad y todo lo que está pasando con la industria de la moda pero la música hablaba que cada concierto ella se mete entre 11 y 13 millones de dólares pero la derrama económica asciende a 590 millones de dólares por evento de tal manera que la economía norteamericana sumó más de 5 billones de dólares en el tour lo cual lo hace en el tour económicamente más exitoso de la historia musical de ese país y de ahí el fenómeno se replica en cada ciudad de Latinoamérica y en cada ciudad de Europa que visitó en esta gira y eso Fer cuando tú ya lo ves como una máquina económica con un impacto económico en términos de nivel que tiene te das cuenta que la maquinaria de Taylor Swift el éxito de Taylor Swift es indudable o sea no lo puedes evitar esto es un fenómeno el fenómeno cultural artístico más importante de los últimos años y a eso todavía no se le suma los tickets que ha provocado la venta ya en cines ¿no? porque bueno para quienes no sepan además de el The Earth's Tour que fue esta gira internacional pues también va a haber digamos que la misma gira pero ahora proyectada en salas de cine ¿no? en donde pues también hay todo un fenómeno o sea porque tú dirías bueno ver un concierto en el cine pues vas te sientas con estos palomitas y la verdad es que no es así o sea en realidad la gente que va a la sala de cine pues es como si fuera el concierto o sea actúan de esa manera intercambian los bracelets cantan las canciones se levantan o sea lo que harías en un concierto real es lo que la gente hace ¿no? o sea yo quiero ir al concierto yo 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 o sea grabando el podcast te voy a decir por favor Fer compra ya un ticket si es que hay tickets ¿no? y la verdad es que mi objetivo yo no soy fan de Taylor Swift yo lo hablo desde un punto de vista neutral te lo juro que pongo playlist y solo me engancho con dos o tres tracks ¿no? que son además de sus top 10 más importantes pero culturalmente no me habla y yo literal mi postura es ir a sentarme a disfrutar el concierto sentarme a disfrutar pero hemos visto los videos de lo que está ocurriendo al interior del cine es una fiesta es una celebración es que es un concierto ¿no? es pecañón yo nunca pensaría que te emocionaras así viendo una pantalla exacto o sea es que a eso voy o sea por eso te decía que para mí cada cosa es cultura no es como que ay que cultural o sea no todo es cultura y para mí la cultura swifty más allá del fenómeno fandom es un fenómeno que no encuentro hoy en ningún otro lado o sea es un fenómeno de amor de compartir de tener algo en común y de ver al otro o sea me parece brutal que un artista pueda hacer eso yo sé que la mayoría de los artistas pues unen a las masas ¿no? pero como que esa unión no es tan mítica ¿sabes? como que esto creo que que se sale de lo que cualquier artista pudo haber imaginado y la razón al menos desde mi perspectiva yo sí yo sí se la atribuyo a la letra de sus canciones porque a ver y ahí vienen otros fenómenos interesantes adjuntos lo primero es que ella es la única artista en este momento que ella escribe o sea hoy a la mayoría de los artistas les escriben sus canciones ellos nada más son como una máquina un micrófono y que repiten esas letras y ya pero ella no ella escribe sus canciones y lo ha hecho desde o sea siempre toda su carrera ha sido así obviamente ha tenido colaboraciones y no estoy diciendo que no haya un equipo por supuesto que lo tiene pero ella es como la mente maestra detrás de todo es que escribe compone produce sí está cañona o sea sí es un artista por eso yo te decía o sea esa pueblerina que nadie tenía fe o sea demostró que sí es un artista ahora algo importante y estamos hablando de esto no por hablar solo de Taylor sino el fenómeno que esto provoca ya vimos en la economía pero también en la industria del entretenimiento a qué me refiero y esta historia a mí me encanta porque originalmente Taylor Swift tenía un representante que todo el mundo decía que era súper malo y malo en el sentido que era un bullying que se llama Scooter Brown y entonces Taylor Swift pues al principio de su carrera hizo deals con él y luego él su empresa adquirió su empresa se llama Ithaca Holdings y adquirió todos los derechos de las canciones de Taylor Swift que eso fue una súper mala jugada que además le pasa a todas las personas en la industria de la música sí o sea es como nunca eres dueño de lo tuyo nunca eres dueño de ti como marca ni siquiera ni siquiera como letra entonces lo que hizo Taylor Swift fue escribió en su Tumblr y bueno ahí es donde yo ya conozco la noticia de que su antigua disquera Big Machine Records iba a ser adquirida por esta nueva Itaca Holdings por una cantidad brutal que era 300 millones de dólares y que como parte de eso pues ahora ellos iban a ser dueños de sus canciones lo cual pues ella no estaba de acuerdo y entonces eso significaba que todo su material discográfico pues que era un trabajo de 10 años o sea no era como hay unas cancioncitas ahí era un trabajo de 10 años pues le iban a pertenecer a este a este bueno a través de su empresa entonces pues ella dijo no no voy a firmar nada me voy a quedar con mi actual disquera que era Republic Records y lo que voy a hacer y ahí es donde dije güey que pinche inteligente o sea lo que voy a hacer es voy a a regrabar todas mis canciones reescribirlas ¿no? sí porque pues obviamente tenía que cambiarles algunas cosas ¿no? regrabar reescribir o sea todo reeditar o sea era volver a trabajar y lanzó en 2019 bueno más bien en 2019 fue cuando anuncia que va a regrabar todos sus álbumes para recuperar los derechos y pues empezó a lanzarlas primero lanzó cuatro en 2021 lanzó dos en 2023 otras dos y ahorita sigue como en ese periodo de la regrabación ¿no? me parece un movimiento punk fantástico y a eso se le conoce como Taylor's version o sea que ya es como es como un director Scott ¿no? eso es como y está increíble que la gente como tu audiencia esté tan metida contigo yo quiero hacer una pausa y quiero poner palomita en lo que estás diciendo o sea me parece brutal yo a Taylor Swift ya no la veo como la Taylor Swift la veo como la creadora más importante de la historia en este momento ¿va? así la leo yo es la creadora ¿por qué? porque ella escribe produce hace su música es capaz de tener control creativo y cada detalle o sea que si las pulseras en el concierto que si su vestuario ella creó esa su proyección y su capacidad artística de entender los tiempos que estamos viviendo y plasmarlo en música es algo que hay que preservar y aprender la Taylor Swift es esta capacidad de sintetizar todas esas emociones que luego se convirtió en un lenguaje y en una bandera para una generación completa que claramente yo no estoy ahí pero lo logro reconocer es cuando tú abrazas una bandera ideológica artística es porque hizo match contigo al 100% con lo que estabas viviendo y eso Taylor Swift lo llevó a tal punto en donde está pintándole un dedo a la industria de la música y diciéndole estas no son las reglas pero encontré una nueva regla donde te puedo dar en tu madre y es yo me apropio reescribiendo reeditando haciendo esta apropiación nuevamente de algo que era mío que te quedaste por temas comerciales pero que ahora vuelve a ser mío y eso me encanta porque habla de un momentum donde hoy todos los artistas que están viviendo algo parecido y hablo del 90% de la industria puede entender este movimiento que hizo Taylor Swift no porque además la repercusión que esto tuvo porque además o sea aquí aplicó la de las mujeres ya no lloran las mujeres facturan porque cuando ella pues le pasó esto pues los primeros cuatro regrabaciones que hizo le generaron más de 52 millones de dólares y mientras eso pasaba a este güey pues a Scooter Brown ya nadie lo quería ver tanto así que ella representaba a Ariana Grande la perdió representaba también a otras artistas las perdió y ahorita el único güey que está con él es Justin Timberlake y me queda claro por qué porque los dos son una pinche par de bullies pero bueno esa es otra historia entonces el punto de acá es que el que un artista se haya atrevido a como dices tú a pintarle el dedo darle la espalda a la industria y decir pues güey voy a reescribir literal no solo mis canciones voy a reescribir la historia de la industria musical pues eso es importante y de cara a la relación con cada uno de sus fans me parece el ejercicio de comunidad más hermoso que he visto en la industria de la música y eso es brutal porque una vez que la tienes una vez que tu comunidad está ahí que has creado un ritual entre ellos y que además te apoyan en ese movimiento no hace más que crecer y crecer y crecer y creo que Taylor Swift lo llevó quiero ponerte solo un dato de estos primeros días de la llegada del concierto a los cines creo que el mundo se había sorprendido cuando Michael Jackson muere y todo el documental This Is It llegó a los cines se convirtió en el documental más importante de la historia estrenado pues ahora este The Era's Tour de Taylor Swift ya es el documental o el concierto es que no es documental porque ahora espera ahí vienen dos documentales o sea esto no ha acabado chicos esto apenas empieza pero el hecho de que haya recolectado 124 millones de dólares en un fin de semana es brutal ya This Is It ya lo dejó es como no es que o sea pues es que aquí le va a doler a quien le tenga que doler o sea no ha habido un artista que haya logrado esto y The Joker The Joker pero ojo no tiene que ver con música The Joker es un estreno de Hollywood en un octubre ¿no? en el momento en el que estamos parados hoy está a nada de desplazar a The Joker o sea no solamente se va a convertir en el musical más importante sino en el estreno de un octubre más importante de la historia es que ha roto todos los ahora hay algo y ahí es donde yo sí me identifico hay una canción creo que se llama The Men en donde Taylor Swift habla y por eso iba sobre las letras sobre y es una gran pregunta es como güey yo he hecho todo esto ¿no? todo esto o sea todo lo que acabamos de decir soy productora soy directora he ganado millones muevo la economía y aún así se me cuestiona si soy la mejor artista ¿no? y es si fuera hombre ¿me cuestionarían igual? no, no no la cuestionaría y creo que ese es el punto que ella pone en la mesa es como claro güey o sea si hubiese neta si fuera hombre ya todo el mundo estaría claro ese es el siguiente Michael Jackson exacto pero no no se puede ganar ella esos títulos y no solo no le impide tener éxito sino también creo que tampoco debemos concentrarnos solo en eso es decir para mí también es importante de dónde se origina todo esto o sea no es como ahorita pareciera que es un éxito de la noche a la mañana ¿no? como que güey un día se puso una zapatilla y pum ya era Taylor Swift o sea ella ha trabajado desde los 16 años y dejó su lugar en donde obviamente sus papás la apoyaron para poderse ir a vivir su sueño y buscar lo que ella realmente le hacía feliz que era componer pues música y pero a mí lo que me parece interesante de esta historia es que a diferencia de otros intérpretes pues ella ha logrado como tú bien mencionabas John retratar por ejemplo esto que yo te decía de claro hablar sobre feminismo hablar sobre si estás solo hablar sobre si estás deprimido o sea no nada más nos ha dejado ver en sus canciones la fama y lo bueno que es ser exitoso que sí por supuesto pero que también habla sobre esta otra parte ¿no? de vulnerabilidad de güey todos hemos querido sentir venganza tú has querido sentir venganza en algún momento tú te has querido vengar de alguien por el dolor que eso te provocó como que toca esos lugares donde hoy desde mi perspectiva no hay otras narrativas que estén dando cobertura a esos sentimientos bingo o sea la música de Taylor Swift perdón Swifties no es la mejor pero la letra wow lo cual me emociona porque como creadora la gente está viendo la sustancia y no la artificialidad de cómo se produce un track o sea hoy tú puedes estéticamente crear un track para pegar y hay reglas muy básicas en la industria de la música como para tener un ritmo que sea un ritmo que se pegue en la mente y que todo el mundo se emocione con él aunque no diga nada aunque la letra sea basura aquí Taylor Swift hizo el fenómeno inverso es de mira no soy tan buena produciendo pero qué buenas letras eso sí puedo quedarme cada track que escucho de Taylor Swift entiendo la profundidad es profundo sí no es como que ay qué bonita mi carita no nada ahora sí a la hora de que pongo play no me emociona lo que está pasando en términos musicales me quedo como si estuviera leyendo un libro cada track es como wow aquí se está yendo con esto aquí tienes esta temática aquí está expresándose de esta manera aquí entendió un desamor aquí entendió una injusticia aquí está peleando por un derecho de las mujeres o sea esa agenda que ella considera importante como artista poner lo pone ahora a mí también lo que me llama la atención es la consistencia porque desde el primer lanzamiento hasta hoy han pasado 17 años o sea que durante 17 años estés contando una historia que es consistente creo que también eso se aprecia no es como que Taylor un día era buena y el otro día era mala sino que todo el tiempo nos ha mostrado su humanidad o sea es como por eso decía la gente ha crecido con ella no es lo mismo de las letras que hablaba cuando lanzó su primer disco y hay muchas chavas que cuando la conocieron en su origen en su inicio de carrera hoy ya son mamás y de repente se une la mamá con la hija y hacen este fenómeno doble que es van a los conciertos ambas o sea no solamente va la generación que la conoció desde el inicio sino también la generación que la conoció posterior y que creció también contra los lo cual es increíble porque Fer en la industria de la música cuando eres joven y sexy y piel perfecta entonces la industria te abraza te cuida te explota te exprime como Madonna o como Ariana Grande conforme vayas creciendo en edad te va haciendo un lado porque ya no eres este ícono perfecto que la industria quería ver y ahora ves una Taylor Swift madura o sea es una mujer que va creciendo y va creciendo y madurando en los temas en su línea de tiempo y va uniendo a esas generaciones eso a mí me vuelve o sea en verdad me da esperanza justamente en la frase con la cual abrí de quien logra dominar el entretenimiento y la cultura tiene el verdadero poder y creo que Taylor Swift en este momento es la mujer artista creadora más importante de nuestros tiempos mostrándonos el verdadero poder es que hay una frase que dice sus fans yo no soy un Swiftie pero hay una frase que dice sus fans que creo que es totalmente cierta y es es que Taylor Swift es la industria o sea no es como que ella pertenece a la industria de la música ella es la industria de la música en este momento y coincido o sea digo no por fans sino porque veo los números ese número y es es la industria es la industria y además pone una nueva genética en la industria que resulta también refrescante ¿no? o sea y bueno ya nada más para cerrar un poco esto hubo un artículo que a mí me gustó muchísimo que hizo The Harvard Gazette y ¿por qué me gustó? porque juntaron a algunos profesores de Harvard y de Berkeley del colegio de música a evaluar el arte de Taylor ¿no? e incluso también este trajeron algunos economistas para analizar el impacto económico etc es como que varios expertos en diferentes temas para analizar este fenómeno y hubo por ejemplo poetas que estuvieron en este como encuentro de especialistas que hablaron sobre su perspectiva lírica ¿no? o sea era como que y la comparaban o sea con obras como Shakespeare y todo esto ¿no? o sea y a mí eso me sorprende ¿no? que especialistas en esto no es que lo esté diciendo ahí Pedrito Férez el fan que obviamente va a decir eso sino una persona Stephanie Burt por ejemplo que se dedica a esto y que es estudiosa del tema diciendo pues es que puede que no nos guste o si nos guste pero la forma de contar historias y crear personajes porque por lo que entiendo hay como un sweep verso ¿no? o sea hay toda una serie de personajes que son constantes en estos 17 años por eso hablaba de la consistencia que pues pues que tienen una forma muy particular de contar las historias y además de llevar la secuencia temporal y como la estructura pues por eso es que en una universidad comenzó a ponerse en la mesa el dar este programa que hable sobre la literatura de Taylor ¿no? claro entonces es como yo no conozco o sea obviamente dentro de la historia del arte y cosas pues hay hay personas que han analizado la historia de los Beatles o documentales y eso pero no ha habido un programa que yo sepa un programa educativo con certificado que hable sobre a ver certifícate en esta literatura de Taylor Swift sino analizan la música de los creadores siglos después vamos a sentarnos a ver el impacto de Mozart en la música aquí lo están haciendo con alguien que está viva que está joven que le hace falta muchísimos años para seguir desarrollando su arte e inclusive explorando otros territorios como el cine va a grabar su primera película escrita por ella lo cual me encanta porque no solamente te deja entender que es un artista unidimensional en lo que hace en la música sino también ha dirigido algunos de sus videos también está explorando otras manifestaciones culturales y ahora lo va a llevar al cine y eso es tremendamente refrescante y algo que a mí como creador un poco me duele esto es como un warning hacia Taylor Swift sé que Taylor Swift no está escuchando este podcast pero seguro alguien ya sea donde vas la parte del medio ambiente ok no no eso es un pedazo pero hay uno que me cuesta más es peligroso para mí todos los artistas que han alcanzado su madurez en este momento icónico de sus vidas ella está viviendo ahora uno que le costó dos décadas construirlo como tú dices hay una congruencia pero hay una superficialidad que necesita comenzar a verla observarla que la misma industria está diciendo ven Taylor ven por ejemplo el fenómeno Swift como se le conoce a cualquier cosa donde ella se para y voy a poner el ejemplo más claro en la NFL actualmente sostiene una relación yo no voy a criticar la relación amorosa ella es un ser humano experimentándose en el mundo y puede enamorarse de él o de quien se le pegue la gana pero cuidado Fer porque si se logra entender que donde se para Taylor Swift hay un fenómeno o sea yo no sé en este momento cómo voy a terminar la relación con Travis Kelsey que es este jugador de Kansas City si no me equivoco es el quarterback pero en cuanto ella se paró a ver un partido de él en un estadio de NFL al otro día su playera se convirtió en el top 5 de las playeras más vendidas de la liga y de la nada comenzó a generar millones de dólares de ventas en su playera de ese jugador de NFL lo cual ese efecto swifty se puede volver superficial la gente ahora ya está preguntando si ella va a ir a todos los partidos porque quieren verla a ella no a él ojo segunda cosa exacto pero de cara a los dueños del partido de cara a los dueños de estos jugadores vale la pena relacionarse con alguna manera con ese universo Taylor Swift a eso me refiero con cuidado con la superficialidad segunda señal Fer el cine como saben que ella va a dirigir esta película también el cine ha comenzado como decir vamos a meterlas en más películas ella ya ha participado en otras películas o sea ella inclusive ha donado su voz bueno no ha sido la voz de alguna de las de las películas pero por ejemplo hay una película que a mí nos gusta Deadpool en la versión 3 que está siendo grabada desde hace un par de meses donde hemos visto a Wolverine el regreso de Wolverine con el traje amarillo eso es un tema demasiado nerd para todos pero hay una emoción también se rumora que Taylor Swift aparece en esa película lo cual crea un halo de especulación para justo potenciar el fenómeno Swifty y ojo cuando fue a ver el partido de la NFL adivina con quién iba acompañado con Hugh Jackman el actor y también iba con el actor de Deadpool que es Ryan Reynolds entonces muchos de los por semanas los rumores que había sobre si va a salir o no va a salir todo el mundo decía ya ven es que está grabándose ahora mismo y claro que los invitó ese tipo de superficialidades de la farándula cuidado porque mucho de este halo interesante de Taylor Swift puede ser explotado si ella no se da cuenta de que oye espera tengo una marca que no puede ser utilizada yo creo que tú la estás subestimando porque ok entiendo que te entrarás de estos chismes recientemente porque íbamos a grabar este podcast pero esto ha pasado durante toda la carrera de Taylor Swift o sea ha pasado con todas sus parejas ha pasado con todas sus amistades o sea es algo a lo que yo no lo llamaría superficialidad o sea tú lo ves superficial porque en tu amigo no es Ryan Reynolds pero o sea a lo que voy es cuando ya estás ahí pues estás ahí o sea no puede ella fingir que ay mis amigos son los chicos del Ballet Parking y no porque yo quiera menospreciarlo sino esa ya es su élite de amigos o sea ella ya está ahí yo creo que más bien ella lo ha sabido capitalizar o sea desde mi perspectiva y por lo que he estudiado de ella y lo que he visto como fenómeno las relaciones o los proyectos en los que se ha enrolado pues ella sabe o sea ella sabe el impacto que genera o sea ella sabe y ella sabe que poner el dedo ahí es pues participar es decir que está de acuerdo etcétera y yo yo la veo a ella muy inteligente o sea yo por eso te digo creo que un poco la está subestimando en ese aspecto yo sí creo que ella es lo suficientemente inteligente y estratega o sea mira a tal grado que el costo de los boletos del cine cuestan una cantidad que es su álbum o sea cada cosa que ella hace la piensa minuciosamente entonces no creo que esto sea la excepción eso me lleva a la segunda que tú bien ya viste si esto es así o sea Taylor Swift no tiene ojo a ver Taylor Swift no tiene la responsabilidad de estar salvando el planeta no claro pero si tiene la responsabilidad en esa inteligencia y sobre todo está rodeada cuando usa tecnología que otros han utilizado como Coldplay el saber que hay una conciencia que está muy ligada al pensamiento de Taylor Swift sobre el cuidado del humano en general y el cuidado en este caso del medio ambiente sus conciertos son de los conciertos más contaminantes así es entonces ahí por ejemplo hay una conversación donde todavía me quedo hueco es como oye no eres la única y podrías hacer más podrías hacer mucho más ahora teniendo este poder y ojo hablando de los temas que he hablado hay un gran oye pero este inciso ya lo vuelvo a decir oye pero como es que te tomas un avión para ir a un lugar cinco minutos exacto esas cosas que es como te entiendo lo entiendo no debería o sea no está obligada a ser una vocera de eso o mostrar un apego intelectual a la resolución de ese problema pero pero podría hacerlo con la infraestructura que tiene con el poder que tiene hoy con la visibilidad que tiene hoy con la influencia que tiene hoy con lo que ha venido construyendo el día de hoy es un gran pero lo cual lo sumo al tema de cuidado con la superficialidad alrededor de Taylor Swift ojo no está bueno ni malo solo lo estoy leyendo como una creadora que ahorita está en la cúspide en un momento donde no sé si fuera Michael Jackson lanzó su Dangerous ¿sabes? o está lanzando su disco más icónico este es el momento icónico de ella a partir de aquí va a construir el verdadero legado de ella y hasta hoy estoy asombrado por la potencia del icono creativo que es hoy en la industria cuidado con volverse superficial o cuidado con no ver esos temas delicados en los cuales ella podría aportar demasiado a esa conversación esas son las dos cosas que que dejo en la mesa que como creador no le aplaudo a Taylor Swift claro sí totalmente de acuerdo contigo o sea yo yo lo dije desde el inicio yo tampoco soy Swiftie tampoco o sea hay algunas canciones como la que dije que sí me resuena su letra pero no no me gusta la producción musical porque no me gusta mucho ese tipo de música pero eso ya es un tema de gustos y personal pero al final esto es lo que es o sea como conclusión lo que quiero decir es si estamos ante la persona el artista la creadora más importante de todos los tiempos sí o sea eso no se puede negar ¿no? te puede gustar su música puedes estar en desacuerdo pero lo que ella ha logrado el que hagas colapsar una plataforma de tickets el que hagas colapsar la economía o resarcirla etcétera o sea eso te habla del fenómeno que como dije quizás no está todavía en su prime no lo sé a lo mejor apenas viene o sea yo sí veo que con el tema de ella en su incursión en la producción audiovisual o de contenidos como documentales películas etcétera quizás vemos otra nueva era de estas eras ¿no? de Taylor Swift que además es muy inteligente llamarle era cada fase de tu vida pero al final lo que quiero decir es que si es un fenómeno que de lo que está pasando en la industria del entretenimiento en este caso muy particular en la industria de la música aunque afecta a otras como ya vimos el cine y todo esto que para mí es un hito de algo que nadie más había logrado ningún artista en la historia y que además lo hizo a su manera ¿no? que eso también es muy difícil en esta industria yo como creativo me quedo con eso Fer y con esto cierro esto la razón por la cual decidimos hablar ahora del fenómeno Taylor Swift es porque el final es un ejemplo de lo que tú y yo deberíamos estar haciendo como creativos ha mostrado consistencia o sea casi dos décadas desde que ella decidió se la creyó y fue a crear todo todo y fue por todo o sea crea música escribe produce post produce tiene el control creativo de lo que está haciendo es una gran inspiración o sea es Fer para mí se ha convertido en un referente si bien no estoy endiosado es como wow es la persona que está hoy lográndolo y lo ha venido construyendo por dos décadas eso es lo primero lo segundo la congruencia que ha tenido con su día a día me parece fenomenal y que le vaya económicamente con el poder que hoy tiene es me parece absoluta congruencia es como me paro de pie y digo bravo hacer contenido de calidad si lleva si puede llevar a un momento donde culturalmente mueves la aguja y toda esa generación de Swifties que son fan y creen en estas letras enlazan con estas letras y se han despertado muchos movimientos creativos y feministas a partir de esto ¿no? ese es el efecto y eso es lo que realmente importa de un trabajo creativo o artístico que tienes una inspiración que compartir con alguien y ese alguien lo lleva a su nivel a su cancha y hace cosas con eso y creo que Taylor Swift está ahí lográndolo a mí me parece un referente ahora mismo lo meto en mi agenda de referentes no como fan sino como alguien que se inspira en porque ella lo está logrando de manera increíble y llevando la industria de la creación a niveles en donde se están convirtiendo en esta potencia económica y ojo hay países enteros que llevan décadas también construyendo esta narrativa Corea uno de ellos aquí es donde se emociona Luis Armando Jiménez Bravo en donde hay países que en lugar de generar una estrategia de marketing para posicionar su país de marca país de marca país tradicional lo está haciendo a través de los contenidos a través de sus creadores y esa primera línea de fuego va de artistas que hacen música artistas que hacen cine artistas que escriben libros artistas que plasman visualmente cosas o que están generando narrativas multimedia y eso Fer a mí me emociona porque nuevamente estamos en el momento más importante para ser creador y este momento donde la economía está poniendo en alto no a un deportista no a un político no a alguien de otra esfera sino a un creador en la cúspide del éxito económico por compartir sus creaciones en una industria me emociona muchísimo escuchas Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black ahora siguiendo con la industria del entretenimiento porque pues ya si íbamos a hablar de esto no podíamos dejar de hablar de otro fenómeno que esto ya es más una hibridación entre avances tecnológicos avances audiovisuales avances de sonido arquitectura un lugar de entretenimiento que ha sido siempre en Las Vegas y bueno vamos a hablar de The Sphere The Sphere ya me suena como que la esfera ya suena como la esfera puede sonar un culto puede sonar ¿sabes? una película de ciencia ficción la esfera ya suena un montón de cosas me encanta el nombre y bueno que justo pues como su nombre lo dice la esfera es eso una esfera que se acaba de inaugurar recientemente en Las Vegas y que yo siento que no podría ser de otra manera o sea no me imagino una esfera en Nueva York no sé aunque la quieren hacer pero yo sí veo varias esferas en el mundo ahora y veo al mundo árabe ahora mismo claro Dubái Dubái ahorita mismo dijo paren la construcción de The Line vamos a hacer una esfera esa esfera es la primera de muchas que vienen pero me gusta el referente de lo que está logrando quiero poner solo un tema de contexto alrededor de la esfera yo no soy fan de Las Vegas yo como ciudad como proyecto urbano cuando esto se ha leído en mil años de ay mira los humanos tenían una ciudad de ocio y depravación total donde se gastaban 2.3 billones de dólares en hacer una esfera es como wow 2.3 billones de dólares es el costo de esto es el edificio más costoso en ese lugar ahora pero es que justo quiero repasar ya sabes que a mí me gusta mucho irme como atrás al fondo de esta cosa o sea a ver quién es digamos la mente maestra detrás de la esfera que creo que vale la pena hablar de esto y es James Dolan y quién chingados es ese señor bueno es un empresario es un señor blanco obviamente estadounidense obviamente o sea es como se sigue cumpliendo esta norma de nuestro sistema patriarcal perfectamente y bueno él actualmente es el presidente ejecutivo y director ejecutivo del Madison Square Garden Sports entre muchas otras cosas y también del Madison Square Garden Entertainment y presidente de 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 MSG Network o sea este señor pues es un millonario que un día dijo y la historia no la estoy diciendo yo él mismo salió de su boca que un día fue como que ay bueno ahora que ahora que nos inventamos y que tenía ahí a su mano pues una libretita y que dijo a ver podemos hacer una pirámide si si hago una pirámide no mejor una pirámide no y entonces que estuvieron y que de repente él ay mágicamente en su mente fue como güey hay que hacer una esfera y que hizo un dibujito así de un circulito ahí tratando de de dar sombra para que sea una esfera y pues que dijo va hay que hacerlo o sea para mí Fer que vino al domo de papalota en la ciudad y dijo hay que hacerlo que se inspiró en la bola del toreo te acuerdas de la bola no bueno pero ya fuera de cotorreo o sea a lo que quiero llegar con esta breve historia que obviamente es como así la cuentan y ya haya sido verdad o no es como ya llegas a un punto de de ser millonario y de estar en esta industria que ya es como que güey que más hacemos a ver que más hacemos y cuando ya hizo este dibujito este pues ya dijeron órale vamos a hacerlo y ahí es donde empezó la verdadera el verdadero reto porque no es lo mismo construir un edificio que algo con esta o sea para la ingeniería de la arquitectura esto si representa un nuevo hito o sea de estas dimensiones que cumpla con estas características o sea mide 157 metros de ancho tiene una pantalla LED de alta resolución que envuelve a la mitad de la audiencia que son 17.500 y pues ya eso te dice es una brutalidad son 1.2 millones de pantallas 1 punto a ver agarra las pantallas de tu casa ¿cuántas tienes? 4 o 5 entre las pantallas de tu computadora las de la ok trae 5 aquí son 1.2 millones de pantallas LED ahora el tamaño de esas pantallas son del tamaño de un disco de hockey o sea no son las pantallotas de 19 pulgadas 25 pulgadas de hockey son pequeños pero la razón son cuadritos pero la razón es porque se van a dañar con el tiempo y se tienen que reemplazar rápido son circulitos y están conectadas a un conjunto de sistemas que le permiten simular imágenes que nunca antes habíamos visto en ese formato jamás no es que esperen no te vayas todavía tan adelante o sea yo ya pasamos del momento de vamos a hacer una esfera órale vamos a hacer el reto de a ver quién se va a animar a hacer esta construcción y en cuánto tiempo pero no sólo eso sino que se dieron cuenta o sea ya cuando vieron como los primeros bocetos las maquetitas del proyecto dijeron wey no existe hoy en día una tecnología que vaya a permitir grabar o producir contenido en este formato entonces que dijeron vamos a hacer Sphere Studios exacto y eso me parece brutal o sea ya cuando lo que tú haces tiene que generar una nueva tecnología ya me parece un avance muy fuerte por eso me emociona y luego que ese formato esté vivo en la ciudad porque no y que además o sea dentro de Sphere Studios crearon una nueva cámara que se llama Big Sky ¿por qué? porque cuando empezaron a producir cosas pues lo estaban haciendo de la forma tradicional de grabar en este formato que es unir muchas cámaras y grabar ¿no? como en su momento lo hicimos antes de que existiera la cámara 360 que ponías muchas camaritas para grabar bueno pues eso era insostenible incosteable o sea no era no era no era viable y ahí es cuando crearon esta cuando ustedes tengan oportunidad googlen Big Sky Sphere Studios y es o sea una cámara con un megalentote por eso se llama Big Sky que además nadie se quería aventar porque decían bueno ¿en qué formato va a grabar esto? ¿y cuánto va a pesar? o sea tuvieron que resolver una serie de retos porque además hay algo importante y va con lo que tú decías y por eso decían no te adelantes la parte del audio que esto a ti te va a encantar por supuesto la forma en la que lo resolvieron también fue creando un nuevo tipo de altavoces porque como ustedes saben y quien ha estado en eventos tan solo ponte ponte tú como como una persona con un micrófono al lado de una bocina y ya te quiero contar qué va a pasar ¿no? obviamente se va a oír un ruido horrendo va a haber esta pues esta interferencia y lo que ellos hicieron es que estas pantallas estas pantallas y el sonido que crearon permite o sea están hechas para que el sonido fluya a través de la pantalla o sea traspase la pantalla y llegue a las personas o sea es una locura verdaderamente o sea es algo que no existía y además tienes el control sonoro de que la parte alta de la esfera suene distinto a la parte frontal porque tiene que tener este tema envolvente entre esos sentidos que eso lo hicieron se aliaron bueno descubrieron una empresa que se llama Holoplot que está en Frankfurt y lo que hicieron fue ellos estaban trabajando originalmente en audio 3D entonces cuando los güeyes estos de la esfera los descubren les dicen oigan esto es lo que necesitamos pero en estas magnitudes que era un reto gigante esto fue a finales del 2016 porque ojo obviamente un proyecto de estos no es como que va a quedar en tres semanas y lo que hicieron y lo que hace único la matriz porque así se llama matriz X1 de Holoplot que es la tecnología que permite el audio es una locura o sea yo cuando me metí me clavé porque soy esa persona lo que hace es que no solamente la calidad de audio es brutal sino que tiene un sistema de inteligencia artificial que se autocorrige y regula durante el o sea durante el evento si nota que hay una desestabilización ecualiza de manera automática y además va aprendiendo porque tiene su sistema de machine learning que va aprendiendo de cada evento hasta hacerlo pues perfecto o sea básicamente es la tecnología con la que el planeta sonoriza al planeta puesta en un pequeño lugar de manera artificial y es divino en términos de lo que hay tecnológicamente metido en ese lugar o sea crearon algo y ya sé es que estoy muy entusiasmada con eso porque digo wow es que neta eso está cabrón lo que ellos hicieron fue generar dentro de este sistema algo que llamaron hologramas de sonido y el holograma de sonido básicamente es poner un sonido imperceptible para que tú generes una sensación o sea es como si pudieras de alguna manera estimular tu cerebro con un pequeño susurro que tú no estás oyendo realmente pero que se está transmitiendo y esto hoy le llaman el santo grial del audio espacial porque realmente esos breves chasquidos cositas sonidos tenues hacen que el proceso sea totalmente inmersivo y de hecho mencionan que la prioridad de Sphere que ahora se llama Sphere Immersive Sound o sea para el proyecto tú pensarías wey lo más cabrón de Sphere es lo audiovisual y dijeron no lo más cabrón de Sphere es el audio y el audio hace que tu percepción visual incremente o sea porque tú podrías ver esas mismas imágenes y pues ya está te emocionarías te sorprenderías sí pero el efecto que provoca el sonido es mucho más elevado que lo que estás viendo o sea y eso me gustó porque tú pensarías que al ser esto pues darían prioridad a la audiovisual ¿no? pero ellos se dieron cuenta de que el proceso tenía que ser la inversa y así es como lo hicieron yo decía ¿what? obvio esto me vuelve loco porque tú me conoces Fer sí por eso te digo esto te va a gustar y yo te vengo jode que jode que jode no es una palabra ya sugerente sino casi forzada de cualquier experiencia en la cual nosotros estemos en un escenario debe tener esta potencia sonora y la potencia visual a tal grado que hemos diseñado un lugar específico que se parece más a una casa de cine que un lugar de dar clases y te dije el futuro tiene que ver con esto cuando ves The Sphere te das cuenta del peso que tiene el audio y el peso que tiene lo visual para contar una historia a mí el edificio completo y su interacción a mí me vuelven loco porque por una noche por ejemplo imagínate que la esfera se convierte en una calabaza porque está cercano a noviembre o en un ojo cosas que ocurren en el mundo real The Sphere reacciona y tiene esta comunicación con la ciudad a través de esas imágenes sí o sea sí de hecho está pensado para ser así además del concierto de YouTube que ahorita vamos a hablar de eso se estrenó al mismo tiempo una película filmada por Aronofsky que se llama Postcard from Earth que sería como una postal de la tierra ¿no? y bueno lo que explicaron es que cuando le proponen a este güey de pues vamos a hacer esta peli y la vamos a proyectar acá pues obviamente pues no existía eso ¿no? pero lo que hicieron porque la película trata sobre pues eso diferentes lugares de la tierra mostrados para que tú te sientas que estás en la Antártida y te sientas que estás en todos los lugares pues que se mencionan en la película y entonces pues todo mundo o sea dicen que cuando los productores la vieron o sea hasta lloraron o sea que quedaron impactados de que sí sentían que estaban ahí porque además vale la pena mencionar además de su gran sistema de audio su gran sistema de video tiene un sistema como de cine 4x pero llevado al siguiente nivel sientes el aire la temperatura cambia vibraciones en los asientos los asientos se mueven como si estuviéramos en cines 4D son ápticos son ápticos totalmente para darle profundidad a la imagen y el audio entonces si tú te sentías que estabas en la Antártida pues bajaba la temperatura sentías como el frío ¿no? es una experiencia por primera vez realmente veo que alguien le hace honor a la palabra inmersiva o sea esto es totalmente envolvente totalmente inmersivo y me parece y ahí es donde entra el tema de YouTube no es casualidad uno que haya sido primero YouTube el primer artista bueno la banda y tampoco que haya sido este Aronofsky ¿no? o sea ¿por qué lo digo? y estas son especulaciones mías uno creo que fue YouTube y mucha gente se cuestionó sobre todo la gente más joven se cuestionaba de pues esos rucos ¿quiénes son? y es como sí yo entiendo que no te gusta a mí no me gusta nunca me ha gustado perdóname Swift a mí nunca me ha gustado YouTube pero sí entiendo y desde mi perspectiva analizando todos los fenómenos tecnológicos y digitales que me ha tocado vivir pues YouTube siempre ha estado como punta de lanza o sea siempre han sido como muy experimentadores mainstream porque ha habido otras bandas que también han experimentado y que no han llegado esos y además cabe la pena mencionar que este Bono y el güey este el dueño de la esfera pues han sido amigos desde siempre y en los récords de venta de tickets en Las Vegas en términos de bandas YouTube siempre ha sido quien llena entonces güey ¿por quién vas a apostar? o sea no vas a apostar por un artista que no te va a llenar el primer día de tu inauguración de tu juguete favorito el único artista que pudiera haber reemplazado a YouTube sin duda era David Bowie ah bueno claro no está en este plano pero coincido contigo o sea YouTube siempre ha estado en cualquier tecnología nueva experimentándola por ejemplo YouTube trabajó muy de la mano con Steve Jobs para todo el proyecto del iPhone y fue la primera banda en dar gratuitamente su música en la edición de los iPhones que ahí los odiaron creo que ahí es donde se ganaron la mayor cantidad de odio porque nadie quería tener en su iPod nuevo la pinche música que a huevo te metían de ellos yo desde ahí los odié si es cierto si y mira hoy donde están dando conciertos en Fera mira como le salió la historia fueron la banda que más experimentó por ejemplo el metaverso hace 15 años cuando en los Sims ¿verdad? no en Second Life fue la primera banda en la historia en dar un concierto en Metaverso y así cada salto tecnológico YouTube ha estado ahí experimentando viendo formatos y llevando su música aunque a otros no les guste ¿no? pero esa parte cultural de la cultura digital YouTube me quedaba totalmente claro ahora nosotros no hemos estado ahí morimos por estar ahí pero hemos visto todos los videos que hay y my god esto esto es un formato nuevo o sea acaban de encontrar en Las Vegas un espacio de entretenimiento brutal o sea es que creo que le viene bien o sea revive ¿no? porque a pesar de que todos los hoteles que están ahí le han invertido un montón a sus centros de espectáculos pues si es verdad y estaba viendo datos que a raíz de la pandemia si bien no estoy diciendo que la gente dejó de ir a Las Vegas menos ahora que ya podemos ir a todos lados porque ya no hay pandemia o que se corre la Fórmula 1 en las calles de Las Vegas si o sea yo estoy de acuerdo que sigue habiendo gente interesada en Las Vegas pero si siento que Las Vegas había entrado en una especie como de linealidad en el sentido de que ya sabías que shows ¿no? o sea siempre hay conciertos lo que sea pero creo que esto le da o sea a mi por ejemplo el video que más me ha gustado que vi fue cuando se abre como un portal o sea neta si dentro de la esfera de la esfera ¿sí lo has visto? sí brutal y es que está muy cañón o sea es como y eso que es un video o sea no estoy ahí viviéndolo y no yo definitivamente o sea en cuanto me sea posible me voy me voy a la esfera porque es que la esfera Fer se convierte no solo como un recinto un vinio se convierte en un actor más de la narrativa sí totalmente y eso no lo habíamos visto jamás en un espacio este se convierte en un espacio que puedes aprovechar para contar una historia en el espacio mismo también ojo no solamente va a haber conciertos va a haber peleas de la UFC ahí también sí la fórmula o sea no me imagino cómo va a revolucionar el ir a ver una pelea ¿no? o sea qué va a pasar en los gráficos alrededor se va a ver como fuego no tengo la menor idea se va a incendiar ajá esto abre la posibilidad a utilizar ese medio de maneras que 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 metan fuerza a la conversación central que en este caso es el espectáculo alrededor el espectáculo de la música o la pelea pero lo que hace alrededor va a sumar Fer creo que es paradójico lo que estamos viviendo o sea sí totalmente ahora mismo estamos hablando cuando prendes las noticias de una guerra adicional no solamente la de Ucrania sino lo que está pasando en la en la franja de Gaza y eso conmueva el mundo y nos recuerda lo miserables que somos como humanidad pero por el otro lado ves estas expresiones artísticas que dices fuck it esto está ocurriendo al mismo tiempo es que eso y qué bueno que lo mencionas porque a mí cuando la gente me llega con teorías sobre cómo piensa que va a ser el futuro y piensa en un futuro único yo lo primero que hago es como no 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 a ver a ver el futuro nunca llega de manera unilateral nunca o sea todas esas promesas que nos han vendido de las ciudades pulcras o sea el futuro no va a llegar así véanlo ahorita y esto es un gran reflexión que tengas John o sea al mismo tiempo que están borbardeando un hospital lleno de niños está pasando por el otro lado esto y así si así es el presente hay muchas posibilidades de que así llegue el futuro o sea el futuro va a ir llegando de a pedazos y de formas incluso contradictorias y eso es algo que casi no se analiza en las narrativas futuristas porque se le da pie a una sola cosa que va a pasar todos vamos a estar súper saludables porque no o sea así como va a haber gente súper saludable por los tratamientos personalizados y la prevención de enfermedades va a haber gente que se va a seguir muriendo o sea y eso es que en esa dualidad es en la que estamos metidos es mucha dualidad o sea de repente este podcast y lo he escuchado en conversaciones hacia afuera de gente que dice es que yo lo escucho unas semanas y luego me desintoxico de ustedes y la razón es porque a veces nos volvemos absolutamente realistas y vemos ese lado del mundo bombardeado o sea hablamos de esas posibilidades negativas del mundo y de repente somos tan superficiales como hablar de una esfera donde va a haber entretenimiento de millones de dólares o sea ambas cosas están ocurriendo en este plano y ahora básicamente hemos hablado de Taylor Swift y la esfera que son dos íconos de la industria creativa en este momento o sea quien está dando las buenas noticias en el mundo ahora es la industria creativa y no lo podemos negar porque justamente la razón de este podcast es hablar de creatividad humana el tema es si tenemos ese poder de entretener o sea tenemos tanta pasión esfuerzo y tecnología en entretener que pasaría si aplicamos la misma fuerza creativa para resolver problemas esa es la ecuación que este podcast ha tratado de equilibrar no podemos dejar de ver lo que creativamente en términos de entretenimiento está ocurriendo pero tampoco podemos solamente hablar de lo malo donde hay oportunidades creativas para resolver esa es una paradoja importante de este equilibrio de este podcast y de repente te decía que era difícil hablar de algo tan pop y masivo como Taylor Swift sabiendo que me muero de ganas por hablar de lo que está pasando mal como una oportunidad para resolverlo y eso es muy difícil de equilibrar para mí no es difícil yo no lo veo el nivel de complejidad básicamente por lo siguiente o sea el que estos fenómenos tanto el de Taylor como el de la esfera estén pasando hoy no es casualidad es porque hoy es justo cuando más lo necesitamos o sea estamos en un momento en donde hay una crisis de narrativas porque a pesar de que hay miles y cientos de narrativas ya hay reportes que confirman que la gente está abrumada la gente está abrumada de tener tantas opciones de no poder ver todas las series de no escuchar todos los podcasts de no poder ver todos los videos de meterse a YouTube y no saber qué ver qué escuchar o estar en Spotify entonces por eso no es casualidad que surjan estos fenómenos porque son un salvavidas en donde es como a ver ya no te compliques aquí está la esfera es grandotota vela siéntela disfrútala ya no hay más que pensar ya no tienes que seleccionar nada más que obviamente tener la capacidad de poder venir y disfrutar pero a lo que voy es que no es casualidad porque justo o sea tuve desde el teatro griego o sea en los momentos que la gente ha estado más sumida en depresión en problemas en guerras es cuando más avanza la industria del entretenimiento esa ha sido nuestra correlación ¿por qué? porque es cuando más necesitamos entretenernos cuando más necesitamos recordarnos quiénes somos por qué estamos aquí por qué se lo entiendo y estamos en un post pandemia o sea el post pandemia son muchas cosas al mismo tiempo o sea the running 20s que siempre hemos referenciado ese momento histórico hace 100 años cuando atravesamos como humanidad una pandemia que pasó durante una década depravación en el entretenimiento y luego vino la guerra mundial ¿no? o sea y estamos viviendo la misma historia va las fuerzas a lo mismo y sí lo entiendo o sea como humanidad ese es nuestro desfogue ¿no? o sea en the running 20s había una moda distinta pero había una moda masiva o sea había una Taylor Swift del momento había los medios de entretenimiento del momento hoy estamos viviendo nuestros medios una de las frases que yo siempre que me preguntan ¿cómo va a ser el futuro? es exactamente como es hoy solo que con nuevos juguetes o sea la humanidad siempre es la misma tiene los mismos ciclos de comportamiento una y otra vez este es en Roma este es en Nueva York o este es en la franja de Gaza o sea se repiten los patrones una y otra vez solo que con tecnología nueva o sea vamos a seguir escuchando música en una esfera tecnológicamente avanzada pero es música la misma música que nos sentábamos en un cuarto con 100 personas en un palacio a escuchar a Beethoven ¿no? o sea es el mismo acto de sentarte y escuchar música solo que tecnológicamente hay un contexto distinto pero es el mismo humano dejándose sentir y llevar por las notas y letras de alguien eso a mí me me colapsa como humano porque digo ok ok va acepto esta parte de la humanidad acepto lo que viene porque la historia la hemos vivido una y otra vez pero voltas a tu lado y no todo el mundo está consciente de que estamos en este history repeating esta historia repetida y para ellos es nuevo y claro que es nuevo porque porque no naciste hace 10 años ¿sabes? hay esta inconsciencia humana pero bueno da igual lo que hacemos y con eso cerramos ya el bloque porque el podcast ya lleva una hora y tenemos que hablar de una última cosa como saben cada semana en W Radio que es una de las estaciones más importantes de nuestro país y de las de mayor historia tenemos los jueves un pequeño espacio en el noticiero más importante del país en términos de radio y en ese pequeño espacio hablamos de desde el futuro y esto es lo que hicimos esta semana enlace desde el futuro con John Black y Fernanda Rocha en desde el futuro ya hemos hablado de la posibilidad de grabar los sueños que tenemos para el otro día verlos en un video o ese instante en donde podríamos controlar nuestra computadora nuestro teléfono sin la necesidad de hacer clic en la pantalla o en un teclado moviéndolo tan solo con nuestro pensamiento pero ahora Meta la compañía de Mark Zuckerberg nos ha llevado a un escenario de futuro inquietante la capacidad de recrear imágenes mentales a partir de escáneres cerebrales utilizando inteligencia artificial eso significa que las interfaces informáticas están explorando ir más allá de las pantallas táctiles de tu teléfono móvil o tablet los teclados e incluso más allá de los ojos y los gestos con las manos para explorar al interior de nuestras propias mentes y pensamientos investigadores de Meta Platforms empresa matriz de Facebook Instagram Whatsapp y Oculus VR que colaboran en el laboratorio de investigación de inteligencia artificial de Facebook y en la universidad PSL de París anunciaron el proyecto Image Decoder una nueva aplicación de aprendizaje profundo basada en modelos básicos de código abierto que traduce la actividad cerebral en imágenes altamente precisas de lo que el sujeto mira o piensa casi en tiempo real esto le permitiría a Meta poder ver los pensamientos ideas imágenes observadas o imaginadas de un ser humano en función de su actividad cerebral siempre y cuando ese ser humano escaneado estuviera usando un centro de neuroimagen y fuera escaneado desde una máquina MEG una máquina MEG o magnetoencepalográfica es una técnica no invasiva que registra la actividad funcional cerebral mediante la captación de campos magnéticos permitiendo investigar las relaciones entre las estructuras cerebrales y sus funciones pero detengámonos un momento tanto Meta como Microsoft y Apple ahora mismo están en una carrera de cómputo espacial tratando de conquistar el mundo de la realidad aumentada y realidad mixta con sus lentes y auriculares ¿qué les impediría en un futuro incluir este tipo de tecnología? esto les permitiría a las plataformas desarrollar todo tipo de aplicaciones en donde bastaría con imaginar algo para verlo frente a tus ojos en una imagen digital en realidad aumentada pero por otro lado les permitiría a compañías como Meta fortalecer su comprensión sobre los fundamentos de la inteligencia y comportamiento humano identificando sus similitudes y diferencias en comparación con los algoritmos de aprendizaje automático actuales y en última instancia ayudaría a construir sistemas de inteligencia artificial con el potencial de aprender y razonar como los humanos o en el caso más extremo influenciarnos y controlarnos y es esta última posibilidad la que abre un nuevo capítulo en los neuroderechos con preguntas como ¿a quién le daríamos acceso a nuestros pensamientos? ¿de quién son propiedades esas imágenes del pasado? ¿o un futuro imaginado? ¿cómo usaríamos nuestras memorias? posiblemente la guerra por la conquista de nuestro cerebro traerá consigo una nueva categoría de productos neurocomerciales nos vemos nos vemos en el futuro Fer impresiones sobre lo que acabamos de escuchar bueno a mí me emociona y me entusiasma hablar de esto porque es algo que estoy trabajando a la par en el reporte de tendencias Black Trends 2024 y una de las secciones pues de este reporte es justo el futuro del entretenimiento y dentro del futuro del entretenimiento además de los temas que ya tratamos sobre por qué en este momento se están generando estos fenómenos también existe una correlación con otras tecnologías porque pues la tecnología sigue avanzando ¿no? tenemos hoy los auriculares y me di cuenta esto conectándolo con las señales emergentes que vi en el tema de salud que había una correlación muy fuerte ¿por qué? ¿por qué la salud? porque en los últimos años y en los últimos meses sobre todo hubo como un boom de diferentes investigaciones desde las más científicas y reguladas por pares en papers hasta como ciencia POC que está enfocada en temas de cómo manipular el cerebro y dije claro o sea ¿por qué en este momento? pues porque esa es la siguiente gran conquista o sea ya se conquistó todo nuestro ser ¿no? ya cualquier cosa que voltees a verte está influenciada por la tecnología desde la ropa que usas los tenis que usas los lentes que usas o sea puedes ver ahí pequeñas señales o huellas de la tecnología y hoy tenemos pantallas que es lo que nos mantiene pues todo el tiempo entretenidos pero la siguiente gran frontera es pues ya no basta con eso o sea ya no basta con tu atención ya no basta con tu tiempo quiero todo de ti quiero saber qué estás pensando qué estás imaginando qué estás no sé maquinando en tu cerebro y pues por eso es que muchos países entre ellos ya hemos hablado Chile por ejemplo están trabajando en los neuroderechos porque esa es la siguiente gran conquista para los gobiernos para las farmacéuticas para las marcas de tecnología o sea a lo que quiero llegar es que no hay solo un jugador o un actor que esté buscando la conquista del cerebro sino un conjunto de actores que si se dan cuenta entre ellos van a crear algo loquísimo porque al final del día creo que también se une con otra cosa que lo quiero contrastar estamos en el momento más crítico en temas de salud mental de hecho una señal que me encontré que me preocupó muchísimo es este año tuvimos el primer caso de un joven con Alzheimer y si estudias no les preocupa esto es porque seguro no saben que es una enfermedad que no le da a las personas jóvenes entonces es el primer caso y a mí esto me alertó muchísimo porque es estamos encontrando nuevas enfermedades o nuevos rastros de ellas en personas que no tendrían por qué padecerlas y todo esto se refiere a la salud mental entonces a lo que voy es hay un caldo de cultivo perfecto tienes a las personas más enfermas en términos de salud mental buscando soluciones estoy segura que yo ahorita he pasado por un periodo de mucha depresión y si alguien me dijera en mi peor momento en mi más down momento me dijera oye Fer ponte estos lentes ponte este dispositivo y te va a hacer sentir mejor yo en mi peor momento de depresión diría claro que sí claro que sí dámelo pónmelo y entonces imagínate lo que tenemos por un lado a este grupo de personas que son millones de personas en el mundo padeciendo temas de salud mental sabiéndolo o solo sufriéndolo y por el otro estos avances en la parte neurocientífica algunos de ellos muy cómo decirlos pues muy creepy además como con intereses bastante cuestionables y otros de entretenimiento pero sea cual sea la fórmula macha perfecta porque es claro que va a tener demanda o sea claro que si tú le prometes a la gente que si se pone un auricular o un dispositivo unos lentes un botón en el cerebro lo que sea y eso lo va a hacer sentir mejor estoy segura que muchos diríamos vale lo intento ¿no? ¿a qué costo? y ahí es donde viene la pregunta pues al costo de que estas empresas podrían saber todo de ti podrían saber todo o sea cuando digo todo ya no solamente qué clics diste en qué anuncio o sea eso ya quedaría en pañales sería una nueva evolución del control mercadológico de nuestras vidas ¿te acuerdas de la película Minority Report? donde había como tres o cuatro personas que tenían el don de ir adelante y estas visiones que tenían eran plasmadas en pequeños videos que luego defragmentaban para ver dónde iba a ocurrir el siguiente asesinato por ejemplo esto equivale a esa película solo que en Minority Report solo eran cuatro videntes acá somos todos o sea todos lo que está pasando en la mesa es que mira Microsoft Meta Apple Elon Musk y las que se vayan a sumar por ejemplo Amazon cada una de ellas está en este momento investigando e invirtiendo mucho dinero en la intersección de inteligencia artificial y análisis cerebral y en el meantime en lo que estamos hablando ya vimos a Microsoft que ya lanzó desde hace años junto con Facebook o Meta sus Oculus Apple lanzando su propio casco de lentes y lo que decía el Spot ¿qué les impide a ellos? agregar un sistema magneto encefalográfico que mida y traduzca o logre durante esta línea de 10 años imagínate que esta tecnología se vuelve democratizable y perfeccionable en 10 años logra utilizarnos como sujetos de estudio pero nunca nos lo dijeron o sea hoy tienes un smartwatch de cualquier compañía en tu mano y no te han dicho que a lo largo del tiempo eres tú un sujeto de estudio donde están midiendo todo tipo de datos y cruzándolo con los datos que ya tenían de las plataformas digitales para llegarte de manera más concluyente cada vez que tenías un periodo menstrual para venderte un producto menstrual o cualquier otro producto de vacaciones porque esa correlación no existía nunca te pidieron permiso tú solo compraste el dispositivo imagínate que actualmente no te dicen nunca y eres un sujeto de estudio y en 10 o 15 años todas estas ideas pensamientos imágenes memorias cosas que están ocurriendo en términos cerebrales contigo ahora ellos ya son capaces de usarlos administrarlos aplicarlos venderlos comercializarlos o llegar a ti porque te conocen tan bien que saben en qué momento de tu sueño alfa o beta es el momento perfecto para inducirte un producto que en ese momento ellos quieren venderte esas cosas que no están ni reguladas ni habladas ni entendidas y ni siquiera vistas en prospectiva son de las cosas que nos llevan a opinar de esto de llevarlo a la mesa estamos en la delgada línea de convertir nuestro cerebro en un nuevo producto comercial para estas marcas gobiernos o compañías si que de cierto modo ya lo es porque pues está comprobado que las redes sociales han manipulado nuestra forma de pensar manipulan por quien votar y todo eso pero esta es una nueva frontera por eso hablaba al inicio sobre los neuroderechos que para quien nunca ha escuchado el término bueno es un conjunto de nuevos derechos que se están promoviendo pues que contemplan o más bien su objetivo es proteger el cerebro y su actividad según el avance del desarrollo de la neurociencia y la neurotecnología o sea básicamente es anticiparse a estos posibles proyectos comerciales pues de salud de lo que sea que están enfocados en monitorear y posiblemente manipular la actividad cerebral así como la información proveniente de ahí que esto de nueva cuenta John también creo que tiene un lado filosófico porque pues si bien estos escáneres pueden ver como las sombras de nuestros pensamientos y eso creo que también esto nos lleva a un punto que podríamos meter en la mesa y es pues o sea donde está realmente la mente o sea que es eso de uno de los enigmas y uno de las preguntas filosóficas o sea es como soy quien soy soy yo o soy quien piensa y manipula la mente o sea que creo que también eso es algo pues bastante interesante nos lleva a nuevos territorios pero básicamente en nuestro lado del globo terráqueo pues Chile es quien está consagrándose en este tema es el único país latinoamericano que ha pensado en esto y que está cuidándonos los neuroderechos que tenemos como humanos y esto digo para quien nada más para que tengan el dato esto en 2021 el senado chileno por votación unánime aprobó un proyecto de ley que modifica la constitución para proteger los derechos del cerebro o neuroderechos esto esto fue un hito y bueno seguramente mucha gente no lo sabía pero esto está pasando en nuestro continente y creo que es muy importante que se comience a platicar de esto porque como lo decía la tecnología no para o sea no es como que ahorita porque está la guerra no hay tecnología ya vimos están pasando todas las cosas al mismo tiempo y al contrario yo creo que estos procesos aceleran mucho más y como les decía está la parte comercial de las grandes tecnológicas pero también está la parte de salud donde hay laboratorios que están estudiando por ejemplo en lugar de que tú te tomes una pastilla y actúe como una pastilla actúa que es se va tu estómago desde ahí todo el proceso digestivo etcétera en lugar de eso sean nanocápsulas que contienen nanorobots que en este caso particular están trabajando para que lleguen al cerebro a través de tu torrente sanguíneo y una serie de pruebas que están haciendo o sea lo que quiero decir es que no solamente está la parte comercial y explotable sino también la parte de la salud donde yo me pregunto bueno y qué te garantiza que cuando te tomes esta cápsula y te inserten lo que sea que te van a insertar no modifique eso o sea te cura pero qué qué efectos secundarios tienen pero bueno o sea todo esto está por verse y está generándose ahora mismo por verse por regularse por hacerse por pensarse pero lo que sí sabemos es que no hay ética en estas compañías que sí lo están haciendo sí que ya nos lo han demostrado o sea OpenAI y todas estas que están enfocadas hoy en día en los lenguajes de programación pues no han mostrado ser como tú dices John precisamente las más éticas ni las más preocupadas por nuestros neuroderechos por eso es nuestro deber sí preocuparnos por eso y entender que todo va construyendo o sea al final lo que yo quiero dejar en la mesa es que es muy fácil caer en tentación o sea yo vi esta última semana todos haciendo sus anuarios que además me da mucha risa porque en México nunca nadie hizo anuarios eso es de la cultura estadounidense de los noventas ¿cómo me vería? y es o sea sí entiendo sí entiendo que es fascinante quererte ver en mil representaciones me queda claro pero al final del día todo eso está alimentando un montón de cosas que no sabemos o sea eres el llenador del captcha para la máquina ¿no? y este es un captcha más que estás llenando un dato más de ah ya veo cómo lucías por lo tanto con reconocimiento vacial no solo eso es perfeccionamiento del modelo perfeccionamiento del reconocimiento facial extracción de datos porque además en la aplicación pues ya salieron todos los derechos de privacidad que invade o sea es decir por esa razón veo que es muy factible o sea imagínate que que pusieran de a ver prende tú la computadora prende tu cámara y haz este ejercicio y ahí ya estarían rastreando tus pensamientos ¿no? igual me estoy yendo a un futuro muy distópico pero lo que quiero decir es que es muy fácil tú creas un app que aparentemente es algo divertido y aparentemente es un chistorete nada más y de repente ahí es donde entrenamos a un montón de modelos a eso me refiero con The Rotten Twenties que o sea es como come on ya lo hicimos hace 100 años y hace mil ya hagamos algo distinto ya en serio it's so fucking late es como estoy cansado de tanta invisibilidad humana solo por el mero placer del yolo y el entretenimiento personales y es como come on somos más que eso y cuando ves estas noticias por el otro lado gente aprovechando el momentum de la invisibilidad humana masiva haciendo estas cosas mira métanse a la página que les voy a dictar donde van a ver el proyecto porque además son descarados lo publican libremente es como dinosaurio dino dino d-i-n-o dino luego versión 2 es decir dino v2 vuelvo a repetir dino v2 punto meta demo lab meta de meta así como suena demo de demo lab de laboratorio metademolab punto com vuelvo a repetirlo todo junto dino v2 punto metademolab punto com y vean lo que está pasando de una compañía que está dejándonos ver que es lo que está pasando en términos overview de lo que sucede públicamente presumible pero imaginen lo que está pasando al interior y las discusiones no creo que sean tan distintas a lo que tú y yo hemos platicado sobre las posibilidades estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black pues ya está llegamos a la parte final de este episodio gracias por estar acá gracias por ahí recibimos esta semana un par de audios sobre todo de episodios pasados o sea referentes por ejemplo al episodio de vulnerabilidad gracias a todas las personas que me escribieron directamente que me contaron algunas cosas de sus vidas me da gusto que pues haya servido de algo porque al final del día creo que la intención más que otra cosa era expresar y externar cómo me sentía pero si eso ayudó a alguien a descubrir algo pues de verdad pues me siento muy honrada y todavía más de que me lo hayan compartido y también gracias a los que mandaron mensajito por el nuevo episodio de Magazine Review que acaba de lanzar John entonces tampoco es que los hayamos dejado sin episodio aquí estamos y bueno pues muy contentos porque mil cosas están pasando seguimos avanzando con lo del FBS está el reporte de tendencias tenemos cursos ahorita en Black School que va a ser un taller sobre yo le diría creatividad avanzada porque son técnicas creativas que funcionan para todo tipo de procesos independientemente a lo que te dediques en tu carrera profesional este es un taller que va a permitir que eleves tus capacidades creativas a otro nivel entonces ahí está este taller lo pueden encontrar en blackschool.rocks por si quieren más información y bueno no sé John si quieres agregar algo más sí que voy a estar en Cali luego no primero Guatemala luego Cali luego Monterrey ahí vamos juntos y luego Oaxaca de cada una de estas fechas porque sobre todo tres fechas son gratuitas o no las cuatro hay cosas gratuitas donde vamos a estar vean nuestras redes sociales para decirles cómo obtener entradas tickets o asistir a estos eventos Cali, Guatemala Monterrey y Oaxaca está increíble y ojo también esto me tardé un año en hacerlo pero ya lo estoy escribiendo ahorita va a haber un Sound Class que luego se va a convertir en una práctica ya les digo cómo hacerlo pero cada año Fer y yo hacemos un Vision Board en ese Vision Board ponemos como los proyectos más importantes que queremos lograr en el año y es mágico porque se logran es increíble y cada año lo venimos haciendo y cada año nos tomamos una foto mostrándoles el Vision Board y la gente dice ¿cómo lo vas a hacer? y hace un año les dije yo les voy a enseñar y nunca les enseñé ni un carajo pero ahora sí me estoy adelantando y va a haber un Vision Board para hacer en noviembre o sea estamos hoy a octubre en un mes esto va a estar publicado en Black School para que puedan escuchar cómo hacer un Vision Board y luego vamos a hacer un taller donde todo el mundo pueda hacer su Vision Board entonces vamos a hacer un Vision Board hagan su Vision Board de 2024 va a estar increíble yo lo sé háganlo como una práctica si están dudando de un Vision Board yo lo pensaría dos veces es una herramienta poderosísima en términos creativos no es mágico por supuesto que no lo es requiere mucho trabajo tuyo pero como un recordatorio de las cosas que quieres que ocurran tu mente lo agradece cuando ve el nivel de prioridad visual así que eso también va a ocurrir en Black School pues listo muchas gracias por estar en esta edición de Creative Talks Podcast y como cada edición nos vemos en el futuro Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot Black School y Black Bull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presentó cada cuatro años la línea del espacio-tiempo se rompe para reunir a las mentes más innovadoras y explorar los futuros FPS 2024 próximos 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 voy a grabar el este en esta edición en esta edición de Creative Talks Podcast sí es irresistible hablamos del fenómeno creativo de Taylor Swift definitivamente nos ha sorprendido lo que está pasando en Las Vegas y ese domo que está cambiando la forma de experimentar eventos y que YouTube ya lo estrenó te contamos todo y hablamos de la conquista del cerebro como espacio comercial disfruten esta edición de Creative Talks Podcast